Hoy queremos acercar un aspecto que tiene mucho que ver con la actitud de los deportistas y con los valores del deporte porque entre esos valores yo diría que junto con la solidaridad el más importante es la cultura del esfuerzo que va a permitir a los y las valientes recorrer los 42 kilómetros y me gustaría agradecer por supuesto la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso así que darles las gracias por su participación y porque además van a realizar una acción muy concreta de concienciación y de difusión de un mensaje claro como es recicla tu esfuerzo porque son muchas las personas y muchos los residuos que se pueden generar antes, durante y después de la carrera así que gracias a la Fundación Trinidad Alfonso lo que queremos es transmitir la necesidad de sumar y reciclar el esfuerzo de quienes van a disfrutar y a competir con ese maratón